Me contaron que en este edificio vive un joven argentino muy apuesto, él, con un solo defecto, muy pronto se va a casar, así que señoras lo lamento mucho, pero de todas maneras quisimos venir a ver si de pronto tiene la puerta abierta y poder entrar y conocerlo un poquito más, vamos. Hola, Nico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bienvenida a mi casa. Muchas gracias. Mi casa es tu casa. Bueno, a ver, primera cosa, ¿qué estás haciendo? A ver, para toda la gente de Colombia, ¿qué es un mate? Siempre me preguntan, ¿qué es un mate? Esto es un mate, señores. Un mate es el recipiente con la bombilla y contiene hierba adentro. ¿Yerba mate? Yerba mate. Uno toma todas las mañanas el mismo ritual. Me siento frente al portátil, a leer el diario y a tomar mate. Y a matear. ¿Se dice matear? ¿Se puede decir matear? Sí, 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 son mateadas que se hacen. Bueno, esta es la casa de Nicolás. Bienvenida. Muchas gracias. Yo quiero que mostremos acá un par de sillones estratégicamente ubicados. Yo todas las tardes. ¿Quién se sienta dónde? ¿Tú en este? No, indistintamente. ¿Ah, sí? Sí, indistintamente. El que esté más cansado se pide. Sí, con mi futura mujer nos sentamos a charlar, a tomar mate y a mirar hacia afuera. Uy, no se imaginan la comodidad. Si no llego, después ya saben dónde me quedé. Oiga, está así, ya está buenísima, buenísima. Son muy buenos para pereciar y para mirar. Contemplar la nada. Bueno. ¿Sabes qué? Como terapia, muy bueno. Uno piensa muchas cosas. Esta es mi cocina. Mía porque de los dos, el que más cocina soy yo. ¿Ah, sí? Ese es uno de... Yo te iba a preguntar, como buen argentino, ¿haces buenos asados? Me la rebusco bastante bien. ¿Jugás fútbol? Sí, jugamos fútbol. Tengo unos amigos, tenemos un equipo de fútbol con ellos. Jugamos un campeonato en el norte de Bogotá. Sí, equipo formado, así, entrena. Sí, 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 sí. Yo llamo a pijaos porque toda gente iba bien. Ah, los pijaos. Los pijaos. ¿Y tienen camiseta y todo eso? Ahora me la muestro. Camiseta y tú ahora te muestro. La nevera. ¿Qué encontraremos en esta nevera? Nada. Oye, solo hay leche. Oye, mi amor, ¿te gusta tomar leche, ah? Sí, y lo que pasa es que como me la paso en la semana grabando, o sea, por casualidades de la vida, estos dos días yo estoy acá. Sí. Entonces, nada, en la nevera toca que esté vacía porque se echa a perder todo. Afortunadamente muy pronto se va a casar y entonces yo creo que todas las historias van a cambiar un poquito. El pasillo de las alcobas. Esto que es un baño por acá, ¿no? Este es un baño. Ajá. Lo que pasa es que me acostumbraban a tener las puertas cerradas del baño permanentemente. ¿Qué es que será así? Por Feng Shui, ¿no? Dicen que hay que tenerlo. No tengo ni idea, pero me dije... ¿Y este es el cuarto del próximo futuro integrante de la familia? Este es el cuarto que está preparado para que sea el cuarto familiar y de huéspedes cuando venga la visita. Toda en algún momento será el cuarto del primer dependiente. Esto es todo tirado porque como estamos recién mudados, habría, hay cajas, todavía hay cosas que no terminamos de desenfacar. Así rápidamente. Sí. ¿Ya? Si no me regañan ella. Cerremos, cerremos, cerremos. Porque si no, la prometida nos regaña. Y llegamos a la habitación. Oh, está chévere. Sí. Bueno, a ver. A ver. Compañero. ¿Cómo se llaman las mascotas? ¿Qué son? ¿Un patito? Ahora se van a enajar conmigo, pero feo, si no me equivoco. Lo que pasa es que como yo estoy viajando mucho por grabaciones, ese es el patito que me reemplaza. ¿El patito feo? Cuando yo no estoy en casa. Y el tigre que la reemplaza cuando ella, porque ella por cuestiones de trabajo también está viajando mucho. Entonces muchas veces en la semana la casa está sola. Bueno. Y vos me pediste camiseta. Algo que demuestre. Espera. Yo te demuestro, o sea, para que vean que es verdad, sí tengo guayos de verdad. Ah. A ver. Camilleras de verdad. No, no, no. Camilleras de verdad. Ah, no, no, nada más. A ver. Camilleras de verdad. ¿Están súper ordenados, están cuentas? Escuchas, por el lado. ¡Papó, boca! Eso no puede faltar. Por favor. Toca cada vez que viajamos a Argentina. Me traigo las camisetas. ¿La selección? No puede faltar. No puede faltar. Esta es la camiseta con la que los domingos... Por cuestión de grabación no siempre estoy acá, pero sí, el pantalón sí. Pero eso pareció venezolano, ¿no es la mejor Venezuela? ¿La vino tinta? La vino tinta. Pero son los colores del equipo del Tolín. Bueno, ¿y estas fotos? Estas fotos son de nuestro primer viaje a Argentina juntos. Esto es en el Tigre, en Argentina. Paseo al Tigre. Es inevitable. Este es en el río La Plata, pero del lado uruguayo, en Colonia Uruguay. Ah, claro. Y esto es, llegamos a Mar del Plata de paseo a conocer el carro de aquel entonces. Y Mar del Plata normalmente tiene acantilados. O sea, uno llega aquí y está ahí como un precipicio y el mar está abajo. Entonces, ah, no, usted nos tomamos la foto. Bueno, hay una cosa chévere que me contaba Nicolás. Es que los cuadros de la casa son todos familiares. Sí. O los hizo tu suegra. Son herencias familiares. Esos cuadros son de mi suegra, de los primeros trabajos prácticos universitarios. Lo mismo que los que están en la otra pared. Esta mariposa es el primer regalo de matrimonio. Nos lo regaló una tía de mi futura mujer. ¿Y pintado por ella? Pintado por ella, sí, en la familia todos pintan. Me encanta ver fotos. Gracias. Está gracioso. A ver, cuéntanos. Este es en una de nuestras primeras salidas cuando yo venía de paseo que nos estábamos ennoviando. Ajá. Aquí en el apartamento donde ella vivía con los hermanos. Esta es en la primer Navidad que pasamos en Argentina, en mi casa. Y esta es en una ruta paramos porque todo esto es un sentado de girasoles. Qué bonito. Eh, qué chévere. Bueno, Nicolás. No, yo no me puedo ir todavía. No, señor. Yo quiero apreciar esta vista, calidad de esta terraza. Me imagino que si estás un poco estresado, cansado, pararse acá debe ser un plan. Yo lo que hago normalmente es mate. Como no tengo termo acá porque no traje, traje la pava, me pongo aquí a tomar mates y a mirar el horizonte. Y a pensar. Ajá. Buen plan. Resuelvo mi vida acá. Yo tengo unos asuntos que resolver, así que pienso quedarme un rato más tomándome unos mates y mirando esta belleza de paisaje. Nos vemos luego. Chao. Vas a tocar preguntarle a María, o sea, ¿hasta qué hora se quedó? Eso fue un jaque mate. ¿Cómo le fue? Eso fue un jaque mate. Y es que se nos voló, pero ahorita no perdonamos. No perdonamos. Ahí habrá telita para cortar, me imagino. Y estaba normal aquí aterrado porque me decía, ¡ay!